En varias inició un operativo naranja de limpieza, barrido y lavado en cercanías del aeropuerto Ola Herrera que comprende sectores como Guayabal, Belén y Barrio Antioquia. Además de la limpieza, se busca realizar pedagogía para evitar que las personas sigan dejando los desechos en estos lugares. La mala disposición de las basuras ha generado inundaciones por el taponamiento de alcantarillas. La jornada busca erradicar los 100 puntos críticos de basura en la ciudad. Entre ellos la avenida Guayabal, Moravia y la regional. Hemos intervenido lados de la 65 en Guayabal con contenedores en la paralela de la calle 112 aproximadamente. Mantener la limpieza de todos los barrios es el reto. Vamos a hacer tomas con Cultura Ciudadana del ASEO. Vamos a tener una aplicación con la administración municipal que se llama Novedades MED donde la gente va a poder realizar las respectivas denuncias. Las actividades no solo son operativas, también se hace pedagogía con los ciudadanos. Para que la gente entienda que esos residuos, muchos pueden ser entregados a los recicladores, que tenemos cerca de 6.000 recicladores, hoy en censo tenemos 3.080. Si a su barrio no llegan en los horarios establecidos a recoger los residuos, en Barria tiene habilitada la línea de atención 444-5636 para atender la queja. Colmayor es mío, mi espacio... ¡Vamos Colmayor! Inscríbete ahora en www.colmayor.edu.co